muy buenos días chicos qué tal me dispongo a ir a parís al aeropuerto Charles de Gaulle o como se diga estoy en Málaga hay un poquito en obra y vámonos para allá aeropuerto de Málaga vamos a ver a qué hora sale ahí está aquí está París Charles de Gaulle a las 3 y 10 de la tarde EJU 39.56 bueno ya pasé controles me voy a disponer a la entrada ahora mismo vamos hacia las ventanillas de EJJ para viajar desde Málaga a Charles de Gaulle París 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 A lo mejor no. No, no, no. París, París llegamos. Ya hablen de juegos. París. ... y pideos. ¡Woo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto es latino? Y eso se lo se hace. Y eso se lo se hace, pero la verdad, que también la juega. A ver, no, la voy a ir al piloto. Porque si no lo ha dicho, no tengo mucha responsabilidad, y no tengo como para darle la mano. No, 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 no. No, 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 no. Ehe llegado ya a a París. Charge of the Gold. Para conocer todo, en vez de coger tal, voy a por primera vez a coger el tren el relo vamos a ver como va esto aquí son las 6 de la tarde y ya está oscuro la primera palabra francesa excusez-moi voy por tren, por trenes franceses aquí en paris pongo el lado derecho porque a la izquierda es para la gente que va rápido le voy a comprar la tarjeta Navigo para una semana nombré y apellido por favor esta es una tarjeta Navigo bueno chavales, chicos, chicas, aquí está y la francesa con mi nombre, mi apellido ok vamos al centro de paris notre dame siempre que diga rero la voy a estrenar ahora ok chavales 6 de la tarde 6 de la tarde uy bueno me ha dicho la mujer en francés, más o menos lo he entendido que tengo, debo de coger el de la derecha que va más rápido el de la izquierda el de la izquierda no llega y tarda mucho tengo mi tarjeta Navigo para moverme por todo París vamos a patear París a caminar de una manera seria de una manera seria de una manera seria de verbe ok y charles de gaullé ahí de ahí están todos los yo voy a dar el menor y ahí ya está lo que está llegando Gracias. ¿Qué? ¿Sinagal? ¿Sinagal? Sí, sí.